Hola, nos encontramos aquí con don Emilio Martínez, el máximo responsable de la FNFF, que es Federación Nacional de Físico, Constructivismo y Fitness, adscrita a la IFBB ProLib. Y bueno, después de tanto que ya nos ha informado sobre las redes sociales, de todo lo que pasa entre la Banca de Educación, nos va a mostrar en este tema, porque no le merece la pena, lo que quiero es que nos aclare ya cómo va el proyecto, Emilio. El proyecto está avanzando, cuéntanos un poco, el proyecto ya no es realidad. Es un proyecto y una alternativa muy sencilla, muy fácil de entender, porque nuestra máxima, y sigue siendo la máxima de todos los que están entrando, todo para por el atleta, es una... bueno, cualquiera que viene y escucha el proyecto de la Federación Nueva, que está inscrita a una federación, a la más veterana de la IFBB, es un proyecto que lo único que estamos intentando es trasladar lo mejor que hemos tenido en este deporte al deportista para que el deportista tenga siempre sus retribuciones y su estatus de avance. ¿Qué se puede encontrar el atleta en esta federación nueva, en la FNFF, con respecto a otras federaciones? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí con la máxima por y para el atleta? ¿Qué significa que es una persona de cambio? Porque todo lo que se va a recaudar en este deporte, en esta federación, se va a destinar al atleta, en cuanto a becas, hemos creado un ranking, ese ranking es una realidad. Ahora mismo, muchos preguntan, ¿por qué no tenéis una cifra? Porque la cifra se está incrementando cada semana. Cada evento que entra a formar parte de nuestro ranking, pues se va incrementando. Es muy fácil de entender, porque al final de año, ¿cuántos eventos nacionales y regionales hay en nuestra federación? ¿20, 30, 40? Los que hayan, pues es una suma muy rápida. 500 euros por cada evento es la suma total que se va a destinar al ranking. Y eso lo paga la persona que hace el evento. Exacto. Efectivamente. Es una liga de promotores, es una liga privada, en la cual el promotor es el máximo responsable de ese evento. Entonces, como responsable del evento, lo que quiere un promotor, ¿qué es lo que va a querer siempre? Pues va a querer la mejor ubicación, en los mejores escenarios, la mejor atención al público, la mejor atención a los competidores, porque tiene que mimar ese negocio. Entonces, el atleta en sí, para participar en un campeonato, ¿qué hace? ¿Qué paga? ¿Dónde paga? ¿Cómo lo paga? Bueno, pues tenemos en la página web, que bueno, lo veréis aquí en el puesto, que es la IFBpro.es, ahí en esta página web, el atleta de todas las, o sea, cualquier atleta de cualquier parte de España que quiera competir en nuestra liga, se podrá inscribir, se federa. Las cuotas son mucho más económicas, porque realmente es simplemente para justificar toda esa gestión que estamos haciendo a nivel nacional, mantenimiento de las páginas web, gastos generales, pero que son gastos simplificados. Aquí no tenemos una estructura de delegados que hay que mantener. Solamente van a haber cinco jueces, de los cuales nunca tres jueces, o sea, tres jueces van a ser siempre de otra comunidad. Nunca van a haber un juez que tenga que ver con algún atleta que está compitiendo. Me estás diciendo entonces claramente que todos los ingresos que produzca la federación por las cuotas de atleta, más esos 500 euros que paga cada promotor por un evento, si eso suma a final de año una cantidad, una vez que se quiten los gastos que me estás diciendo que son mínimos porque no tienen la parrafernalia que tienen otras federaciones, ¿todo eso va sobre el propio competidor? Sí, así de claro. ¿Así de claro? Habrán eventos, por ejemplo, en el campeonato nacional, en el campeonato de España, va a haber una cuota de inscripción, una cuota de inscripción de 50 euros, que el competidor paga, pero se le retribuye al 100% esos 50 euros en el premio metálico que se va a dar en ese fin de semana, en ese campeonato de España. Para un ejemplo sencillo, si son casi 150 atletas, como hemos tenido en los campeonatos nacionales en estos últimos años, por 50 euros, pues vamos a poner... ¿18 mil euros o 20 mil euros lo que se recaude? Pues esa recaudación entera, el competidor, antes de terminar el incremento, el mismo dios del pesaje, va a saber el dinero que se va a repartir en premios. ¿Y lo repartes sobre los propios competidores? Por supuesto. Me consta que se está teniendo muy en cuenta lo que son los sitios, los lugares, los pabellones, donde, bueno, yo no sé qué se llama el pabellano, es por la última fotografía que he visto, donde vais a realizar lo que son los eventos de la FNFF. Es decir, ¿realmente se está cuidando tanto de lo que hay en ese aspecto? ¿Se va a cuidar tanto la puesta en escena? Vamos a ver, es súper importante que tengamos centros dignos. No se pueden hacer eventos donde en los años 80 hacíamos otros los eventos. Entonces necesitamos eventos que estén a la altura, o sea, locales totalmente acondicionados. Los pesajes se van a hacer como toca, como toca hacerlo. La Liga Profesional en esos últimos años me ha dado una lección de cómo hay que hacer las cosas. Un pesaje en la Liga Profesional es un día de fiesta, es un día, es un acontecimiento social igual que puede ser el evento, donde los atletas acuden con sus familias y ven la atención que se le está dando al atleta. Son pesajes con un horario más amplio, donde el atleta puede preguntar sus dudas, donde se hace ya la primera convivencia, esa es la primera toma de contacto con el evento. Y no puede ser simplemente pasa, pasa, firma, paga, lo otro, pum. Todo esto cambia. Y cambiando un poco lo que es el tema, aparte de las competiciones que nos has dicho, del tema de lo que es de ámbito nacional, regional, nacional, ¿se prevé lo que son eventos, lo que son internacionales, a nivel de profesionales, que tiene lo que es prevista lo que es la FB Pro aquí en España? A ver, como promotor principal de la Liga Profesional, este año hemos traído a España tres eventos, de los cuales en la Península Ibérica van a haber cuatro en total, porque Portugal también se suma. Sí. Entonces tenemos, la Liga Profesional trae dos tipos de eventos, cada evento que se hace, cada día de eventos se hace un Pro Qualificate, ¿y qué es eso? Pues son los eventos que el atleta coge su, tiene la posibilidad de coger su tarjeta profesional. La Procar. La Procar. Eso se llama un Pro Qualificate. Sí. Por ejemplo, el primer evento que tenemos en España es el 8, 9 y el 10, que es el Mixtro Olimpia. El Mixtro Olimpia Amateur... ¿8, 9 y 10 de? Junio. Vale. El Mixtro Olimpia Amateur, este año, vamos a dar 24 tarjetas profesionales, a los tres primeros de cada categoría. Son 24 en total. Al día después, se hace un profesional, un evento profesional, que en este caso el promotor ha elegido cinco categorías. 212 libras, bikini, figure, woman y classic. O sea, cinco categorías, podrán asistir, tanto los campeones, los que han quedado campeones de la Olimpia, pasan a profesionales en ese mismo día. O sea, que al día siguiente de Amateur pueden competir. Pueden competir. Pueden competir. Muy bien. Y acceder ya a poder coger puntos para ir a la Olimpia en Las Vegas. Todos los eventos, todos los deportistas de cualquier asociación o federación en nuestro país, o si estamos hablando de los IFE Pro League, todos los eventos podrán participar cualquier atleta sin ningún tipo de requisitos. Si es los Pro Qualifique, simplemente pagando la inscripción, sobra los Pro Qualifique. No hay que estar federado en la federación para competir en un evento. Nosotros no dependemos de una estructura política para poder mantener mi vida. Entonces, yo simplemente colaboro, como promotor principal, colaboro para que los demás hagan lo mismo. Y claro, por supuesto, todo aquel empresario de nuestro sector que quiera ayudar o promover su empresa, su marca con algún evento, tiene las puertas abiertas. Porque aquí lo que se trata es de que nuestros deportistas estén cada vez con mejores retribuciones y sigan motivados para seguir creciendo. Es sencillo, no es complicar. Y no hay manos oscuras, no hay... Todo se está elaborando conforme al sentido común de lo que cualquier persona que ajena a este deporte se acerca pueda entender. Sí, queda claro. Bueno, pues yo creo que ha aclarado muy bien las cosas. No creo que se quede algo en el tintero. Si quieres aportar algo más que se te haya quedado, porque yo creo que ha quedado claro. Las palabras un poco de por y para el atleta, a mí me tenía dudas. Porque digo, lo mismo son palabras, es que se dicen, no, pero ha quedado perfectamente claro lo que intentáis. Y lo que estoy yo por mi parte deseando es que se dé comienzo el primer campeonato. Y que os vaya bien y, en fin, aquí estamos todos para apoyar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.